¡Un, dos, tres, paladina! ¡Un, dos, tres, paladina! ¡Un, dos, tres, paladina! ¡Opa! Assentando-se Jesus, chamou os doze e disse Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos Marcos 9, 35 ¡Un, dos, tres, paladina! ¡Un, dos, tres, paladina! Y todo lo que pedir dice en oración, crendo, lo recebereis. Mateus 21, 22. Cameroon. Fopo. Así, brilhe la luz de ustedes diante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifican el Pai de ustedes, que está en los cielos. Mateus 5, 16 ¡Ding dong! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no seca parado além de ser um ótimo dançarino ele ama esportes e o seu sonho é ser um grande jogador de basquete Miguel é o seu inseparável companheiro de aventuras mas está sempre perto da Sara também como colaborador número 1 na hora de fazer as coisas acontecerem ele tem um coração enorme e do tamanho do mundo principalmente se for para ajudar toda essa vontade de fazer o bem pode bem deixa as coisas um pouco confusas as vezes mas ele está sempre pronto para pedir desculpas se faz algo errado seus passatempos prediletos são brincar com seu gato bigode e aprender a tocar guitarra pela internet como Davi não tem tempo ruim em meio a maior das tempestades ele tem certeza que Deus acima de tudo escuta suas orações e que logo logo o sol vai surgir para a próxima partida de basquete o amigo ama em todos os momentos é um irmão na adversidade provérbios 17 17 e aí 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 pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração Mateus 6 21 Matheus 6 21 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Salmos 133, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Como yo dije, las cosas quedaron un poco confusas. Por eso, yo resolví darme una ayudita para ellos virem a mí. Cuando se tornaron a ver la estrella, encheron-se de júbilo. Mateus 2.10 Aquella noche fue muy agitada, pero con un final muy feliz. Enquanto mis tres amigas paraban para descansar de la larga viaje, bien pertinente de allí, yo envíe un anjo para avisar algunos otros amigos sobre las buenas novas. Los pastores recibieron la noticia de mi nacimiento con mucha alegría. Ellos eran muy legales y yo no podía dejarlos de fuera. Pero sucedió una confusión en seguida que fue muy divertida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos no sabían, pero estaba todo sobre el control, incluso siendo un poco difícil controlar un gato asustado. Yo estaba cuidando de todo para que aquel día sea el día más especial de todos. Pero el anjo les dijo, No tenham miedo, estoy les traziendo buenas novas de gran alegría que son para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les nació el Salvador. Que es Cristo, el Señor. Lucas 2, 10 y 11 Yo me lembro que era logo após el sol. La estrella que yo coloquei en el cielo para ayudarlos estaba ahí, linda y brillante. Meos amiguinos estaban bien chateados unos con los otros, pero porque ellos aún no habían percebido que aquella noche el mundo sería completamente transformado. Yo vim para que ellos sintan que es el verdadero amor. Yo vim para que ellos conocen el camino, para que ellos entendan que ese camino lleva a una vida que yo jamás estarei longe de ellos. en la vida. Aquella noche ellos sataben que estaban juntos, Pero sus corazones estaban muy distantes. Y esta historia inesquecível que guardo aquí en mi libro con mucho caro no tecno. Ella comenzó en este exato momento. Es la historia de todas las personas que hasta escogen caminar conmigo. Escolheran amar las otras personas y creer que estaremos todos juntos un día, para siempre. Aquele que es la palabra, tornó-se carne y viveu entre nosotros. Vimos a su gloria, gloria como de unigénito, vindo del Pai, cheio de gracia y de verdad. João 1, 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Levanten-se na presencia Dos idosos Honrem os ancianos Tema o seu Deus Eu sou o Senhor Levítico 19, 32 Tema o seu Deus 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 Tema o seu Deus